Si huele a alcohol o si ve que hay causa probable para pensar que usted está bajo la influencia, ahí le va a decir, señor, sal del vehículo, déjeme ver sus ojos, y siempre empiezan con este examen. Sí, sí, sí. Y después le hacen así, ok, cuenta con los dedos tocando, aquí, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, uno. Ok, señor, ahora camina en línea. Ahora sube un pie a seis pulgadas por treinta segundos. A mí le hacen estos exámenes y eventualmente dicen, oh, oh, me olvidé, señor, una cosa más, yo quiero que haga una cosa más, soplen este alcoholímetro. Wow. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, le hacen todos estos exámenes, soplen en el alcoholímetro. Y pues ahí dicen, ah, lo siento, la máquina me dice que está al punto cero ocho o más, ahora lo tenemos que llevar a, pero, ¿y qué pasa si la persona no tiene licencia de California? Ahí estamos. Otra historia. Ahí dice, uh, usted no tiene licencia de California, lo siento, tenemos que embargar su vehículo por treinta días. ¿Puedo sacar el vehículo? No, desafortunadamente vas a tener que esperar treinta días para sacar el vehículo. Uh, y incidentalmente va a ser de setenta a ochenta dólares por cada día de los treinta días. Y lo llevan a la estación, y pues después de que llevan a la persona a la estación, ah, le dan la opción de hacer el examen de sangre o de soplar. Y yo siempre recomiendo sangre, pero eso es otra historia. Pero yo siempre recomiendo sangre, pero la gente toma cualquiera de las dos opciones, y ahí es cuando la evidencia que la fiscalía eventualmente va a usar contra el acusado está ahí, y ahí es cuando les presentan cargos por manejar bajo la influencia.